La Vuelta del Mundo 80 día Julio Verde. En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row Burlington Garden estaba habitada por Phileas Fogg, quien a pesar de que parecida haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Redford Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje aritmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy elegante y dos más cumplidos gentes de la alta sociedad inglesa, sucedía uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra.